Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la intoxicación por alcohol. Sí, exactamente. Hay intoxicación alcohólica y tiene consecuencias graves, en ocasiones consecuencias mortales. Bueno, es por tomar grandes cantidades de alcohol. Puede ser en un periodo corto de tiempo, pero bueno, igualdad. Puede ser más tiempo. Pero sí, la cantidad sí es exagerada. Entonces, tomar demasiada cantidad, demasiado rápido puede afectar la respiración. Esto es importante porque las personas luego concretan retos, ¿no? De ver quién toma más, a ver quién cae primero. Pero puede ser bastante serio. Hay gente que ha fallecido. Porque puede afectar la respiración. La frecuencia cardíaca también la afecta. La temperatura corporal. El reflejo de náuseas. Bueno, potencialmente puede causar un coma y la muerte. Entonces, hay que tomarlo muy en serio. Realmente, sobre todo a la gente que es muy joven, que quiere buscar reconocimiento a través de este tipo de situaciones equívocas, en donde se quiere presumir de una madurez, que más bien sabemos que es lo contrario, ¿no? Pero bueno, quizá haga falta acercamiento a gente más consciente, a sus padres, a los maestros, ¿no? Gente que dirige acertadamente la conducta de los jóvenes. Pero bueno, decimos las malas amistades, ¿no? Los inducen. Y hay intoxicación alcohólica, pero hay que saber qué hacer, ¿no? Pero ya vimos que afecta respiración, ¿eh? Frecuencia cardíaca, temperatura corporal y reflejo de náuseas. O sea, potencialmente es peligroso. La intoxicación alcohólica también puede producirse cuando se toman accidentalmente productos del hogar que contienen alcohol. No sabemos, ¿verdad? Pero a veces sí hay que revisar las etiquetas de los productos que tenemos en casa. Muchos tienen alcohol. Y los niños son muy inquietos. Algunos productos, por ejemplo, tienen colores llamativos como los enjuagues bucales. Tienen alcohol. A veces una cantidad mínima cuando así lo dice la etiqueta, pero tiene alcohol. Hay que tomarlo siempre como una regla, ¿no? Entonces, como tiene un sabor siempre, digamos, grato al paladar. Pues ha habido casos de niños que lo están probando a cada rato hasta que quedan inconscientes. Tienen enjuague bucal. Hay otras cosas. Por ejemplo, la medición homeopática. Cuando se utiliza esta plataforma, pues se deja los globulitos, ¿verdad? Lo que llamamos chochitos coloquialmente, que tienen alcohol. Sí, tienen alcohol como vehículo para el material médico, las combinaciones que hacen, ¿no? Con homeopatía. Y luego, pues la dosis es los globulitos que se impregnen. Bueno, pues aquí son dos cosas muy importantes. El azúcar, que es el material de los globulitos. El mismo alcohol. Pues un niño puede probar uno y dos y quizás todo el frasco. Las reacciones pueden ser fatales. Aparte de que se tomen alcohol, que están impregnadas de alcohol. Bueno, vamos a ir viendo más productos que en casa tenemos y que pues son peligrosos por esta razón para los niños o para los jóvenes. Bien, la intoxicación por alcohol, ¿cómo la vamos a detectar? Bueno, hay confusión en la persona. Vómitos. Convulsión, se puede convulsionar, ¿eh? Su respiración es lenta, muy lenta, peligroso. También es irregular. Su piel se vuelve a su lado pálida. Decimos, se ve todo descolorido, amarillo. Bueno, sencillamente, pues no tiene color la persona. Su temperatura corporal es baja, ¿no? Puede ser hipotermia. O sea, puede ser peligroso también. Puede desmayarse, puede tener pérdida del conocimiento sin poder despertarse. Cuidado. Bueno, esos son los signos síntomas para tenerlos presentes, porque luego nos agarra de sorpresa, ¿no? Cuando tenemos a alguien, un joven, ¿no? O una joven. Hoy en día, tristemente, las mujeres también toman bastante. Entonces, pues sí hay que darle la ayuda necesaria, pero hay que tener conocimiento de cómo, ¿no? Primero identificar. A veces, miren, no se detecta el olor al alcohol porque muchas gentes que ya son alcohólicas, ¿no? Esta enfermedad, el alcoholismo es incurable. Así lo dicen los que tienen este problema, ¿no? Tienen que luchar día con día, un día a la vez, en fin. Saben que son alcohólicos, aunque ya tengan algún tiempo de no estar tomando nada, porque pues están enfrentando desde luego el reto de normalizarse. Pero bueno, cuando ceden a la adicción, incluso pueden tomar lociones, ¿verdad? La loción que se tiene para después de afeitarse o para después del baño. Generalmente son frascos grandes, ¿no? Tienen alcohol. Entonces, a veces se toman sus tragos peligrosos, ¿no? Están intoxicando. Puede ser alcohol industrial. Entonces, pues ¿qué es lo que sucede? Que la persona más bien huele a loción y es alcohol. Tiene aliento a loción. Habrá que estar pendiente. Entonces, también habrá que considerar que las lociones tienen alcohol. Ya vimos que el enjuague también tiene alcohol. Otros productos de cosmética también tienen alcohol. Y bueno, los menores o los niños pequeños, pues pueden ingerirlo porque se sienten atraídos por la presentación o por la consistencia. Entonces, intoxican y les pasa todo esto. Bueno, vamos a ver qué cuidado tenemos que tener porque esto es muy importante saberlo. Primero, no hay que abandonar a la persona que está alcoholizada, que a veces sí son inconscientes, ¿no? O sea, en su conducta, ¿no? Molestan y uno se desespera y los deja. Pues ahí sigue con tus cosas, ¿no? Pero no hay que hacer eso. Lo tenemos que tener a la vista. Hay que saber que afecta la manera en que funciona el reflejo de la náusea. O sea, que alguien con intoxicación por alcohol se puede ahogar en su propio vómito y no puede respirar. Puede fallecer. Tenemos que estar para auxiliarlo. Y luego, pues, hay que ayudarlo, ¿no? Cuando la persona está vomitando, pues, ahora sí hay que mantenerlo sentado, enderezado. Si no podemos hacer eso, por lo menos que tenga la cabeza hacia un costado, o sea, de lado, para prevenir los ahogos y tratar de mantener a la persona despierta mientras se pasa la crisis, que puede tardar, pero no importa. Hay que evitar que pierda el conocimiento, hay que platicarle, ¿no? Bueno, pues aquí se requiere mucha paciencia, tacto y tolerancia, pero, pues, podemos hacerlo si son seres queridos, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que, pues, se espantan también, ¿no? De lo que está pasando y, pues, peor. Bien. Entonces, pues, la persona cae en esta situación porque toma etanol, así le llaman alcohol etílico, ¿no? Que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Pero también está este alcohol en los enjuagues bucales, en algunos extractos para cocinar, ya vimos que en algunos medicamentos también, y en determinados productos domésticos. Entonces, consumen, y bueno, aparece la situación que estoy mencionando, ¿no? Intoxicación alcohólica. Aunque hay otras formas de alcohol, igual, tóxicas, ¿no? Alcohol isopropílico. Este alcohol se encuentra en las fricciones, en los perfumes, en algunos productos de limpieza. Hay alcohol de este tipo, isopropílico. Hay otro que es metanol o el etilenglecol. Ese es para que tengamos conciencia que vienen los anticongelantes que utilizamos para ponerle ahí al radiador del carro. Pero luego, pues, está muy vistoso el material, ¿no? El líquido tiene colores que atraen a los niños y le pueden dar un trago. O varios, ¿qué vas a ver? Si está sediento, le da el trago bastante fuerte. También hay este tipo de metanol o etilenglecol en los solventes, en las pinturas. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque entonces involuntariamente se puede ingerir, ¿no? Todo debe estar rotulado y bajo llave. Sí, ¿no? Si hay menores. Si hay adolescentes, las bebidas deben de estar bajo llave. Que a veces, pues, las personas tienen, para su propio confort, pues, una cantina, ¿no? O un lugar donde ponen las bebidas alcohólicas, pero a la vista, ¿no? No hay que ponerme llave. ¿Verdad? Porque causan tentaciones en los jóvenes. O uno mismo, ¿no? Que tiene a la vista, pues, va pasando, se antoja. Pero hay que tener cuidado con este, con esta atracción que tienen las bebidas alcohólicas porque finalmente pueden convertirlo a uno en un, una persona que tenga este padecimiento del alcoholismo y muy difícil de erradicar durante muchos años, muchos años, si siempre están luchando. Mejor no caer a la adicción del alcohol. Bueno, platicar con los jóvenes es muy importante. Porque este tipo de retos no, no los lleva, ni los conduce a nada favorable. Bueno, en fin, hay que buscar la ayuda necesaria. Pero seguimos platicando de lo que estamos hoy en, comento, ¿no? Que es, pues, que pasa con la intoxicación. Bueno, pues, que podemos desmayarnos, que podemos hasta fallecer. Es que es diferente a los alimentos, ¿eh? Por ejemplo, los alimentos tardan horas en digerirse, ¿no? El organismo absorbe el alcohol con rapidez, mucho antes que los nutrientes, incluso los destruye. Por eso muchos que toman alcohol, pues, están anémicos. Porque, pues, avanza más rápido el alcohol con su efecto destructivo sobre el material orgánico, incluso sobre el hígado, ¿no? Lo dañan bastante. Porque es el que lo metaboliza, pues, no hay opción. Bueno, ya llegó el alcohol, bueno, tiene que hacer algo, tiene que desactivar todo este veneno. Pero a costa a veces de que, pues, hay una cirrosis, hay un daño hepático bastante severo porque no soporta la presencia del alcohol. Bien, pues, vamos a buscar cómo atendernos, ¿no? Si la persona está intoxicada, aquí tenemos que pensar en varias cosas. El tratamiento no se va únicamente a enfocar. A atender las circunstancias, ¿se intoxicó? Bueno, hay que desintoxicarlo, como diríamos coloquialmente, ¿no? ¿Qué utilizamos en herbolaria? Bueno, primero que nada, antídotos. No, pues, un veneno. Está dañando. Hay que desactivarlo. Está dañando los órganos internos. Recubrimiento intestinal. Se va a la sangre, de ahí a las células, de ahí al cerebro. También causa daños irreversibles en el cerebro también. Porque también hay que estar conscientes de los efectos que va a dejar posteriormente a que pase la intoxicación, ¿no? Y sí, son realmente severos, ¿no? Afecta al corazón, a los nervios. Y, pues, al cerebro también. Entonces, hay complicaciones. Bueno, puede haber daño cerebral. Esto lo puntualizo porque el daño cerebral que puede causar es irreversible. En los jóvenes, pues, igual, ¿no? No hay quien aguante eso. No se puede decir, yo aguanto más que tú, ¿no? Nadie aguanta. Siempre te intoxicas. Bien. Entonces, la formulación debe tener una planta antídota correcta. Pero vamos a tener que agregar a nuestra formulación plantas antiadicción al alcohol. Depurativos hepáticos también para ayudar al hígado a recuperarse, pues, es la agresión tan terrible que le da cuando está desactivando este tóxico que es el alcohol, este veneno. Anticonvulsivo, ¿no? Para que no haya convulsiones, que después la persona vaya a tener epilepsia, ¿verdad? Convulsiones que pueden ir en aumento mejor de una vez. Una planta anticonvulsiva para que no vayamos más adelante a tener esta lamentación de que se convulsionó. Bueno, también tenemos que tonificarlo, sus nervios, ¿no? Tenemos que proteger sus neuronas. Tenemos que utilizar neuroprotectores. Bueno, son acciones terapéuticas que aquí van incluidas en la fórmula para que la persona tenga una atención integral, o sea, de todo, ¿no? Todo lo que requiere. No nomás el momento, ¿no? No, la verdad es que hay que continuar con el tratamiento y puede tardar un buen tiempo, porque, pues, intoxicarse, pues, es, digamos, en un instante. Desintoxicarse puede llevar mucho tiempo, meses. Por lo tanto, el tratamiento, por lo menos, debe de seguirse dos meses para desintoxicarse. Imagínense si se vuelve a embarcar o enganchar con otro atracón de alcohol. Bueno, cosa de no acabar, pero bueno. Vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacer la formulación adecuada para personas que han sufrido alguna intoxicación, tienen alcoholismo o tendencia a alguna otra adicción también, ¿no?, para atender debidamente el síndrome del alcohólico, ¿no?, de la abstinencia. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de las intoxicaciones. En este caso, pues, abordamos el tema de la intoxicación por alcohol. Sin embargo, pues, no es la única intoxicación que existe. Hay otro tipo de intoxicaciones. O sea, son envenenamientos las intoxicaciones cuando sustancias que causan daño son ingeridas. A veces, pues, involuntariamente. Por ejemplo, cuando uno toma algún alimento que viene, digamos, descompuesto, mal hecho, que tiene bacterias o bien que está definitivamente en mal estado. Lo ingerimos o bien, por ejemplo, pues, algunos trucos que utiliza la industria de los cárnicos, ¿no?, que cuando la carne se echa a perder, pues, la sumerge en cloro, ¿no?, para que se le quite la peste y luego uno no detecta. Luego la enjuagan ellos y, pues, uno no... Claro, siempre hay en rosas excepciones. Estoy hablando de uno que otro, ¿no?, que se pasa de listo. O también cuando... Comida del mar, por ejemplo, los mariscos, ¿no? Se descomponen muy fácil, sobre todo porque hay mucho calor en las costas, pero... Pues también nos intoxican terrible, ¿no? Puede ser un fármaco también. Nos intoxica, ¿no? No vimos la tolerancia antes y lo tomamos. Nos enronchamos. ¿Verdad? Sentimos de inmediato que estamos intoxicados. O bien algún alimento que nos causa cierta alergia. Algunas personas, por ejemplo, la carne de puerco les enroncha, ¿no? O bien tienen náusea, ¿no? Tienen asco de algo, algo que les revolvió el estómago, ¿no? Alguna cosa que visualizaron que era poco grata o repugnante, pues, también ya los asqueó. Es otro tipo de intoxicación, aunque no parezca, aunque decimos no ingerí nada. Pues no, pero tienes una intoxicación visual tremenda que te alteró toda la función intestinal y te está causando arqueos, síntomas de vómito. Que algún alimento que estés consumiendo, aunque esté bueno, ya se fermenta, ya se descompone y también te hace daño, aunque sea una cosa sana, porque, pues, tienes los elementos de putrefacción en tu estómago. Entonces, todo lo que comes te hace daño, aunque sea sano. Bueno, estamos intoxicados. O bien, estamos empachados, también es una manera de intoxicarse, no al principio, pero se descompone el alimento porque está ahí con calor y humedad. En el tubo digestivo, en cualquier tramo, pues, se está descomponiendo, tienes estreñimiento, no transitan las heces, el contenido digestivo se queda trincado, se queda, pues, sin avanzar. Te estás intoxicando, o sea, muchas formas de intoxicarse. Entonces, ¿qué hacemos entonces para cuando detectamos que un alimento que consumimos, pues, está descompuesto? ¿Qué algo nos hizo daño? Que estamos intoxicados por algún material que ingerimos o que nos aplicamos. Bueno, pues, ¿qué nos da inmediatamente, no? Síntomas de vómito, repugnancia. Pero también vomitamos, nos mareamos, nos enrochamos de todo el cuerpo. Nos da vértigo, nos duele el cuerpo. Bueno, inmediatamente se nota en una derrota tremenda, ¿no? Que no tenemos de cómo pararla porque, pues, el cuerpo así se defiende contra algunas infecciones alimenticias, ¿no? Bueno, tratando de sacar el elemento causal de la infección del germen, pues, al exterior, ¿no? Y la manera más pronta y rápida, pues, es con la diarrea. Entonces, nuestro cuerpo reacciona, pero esa diarrea nos debilita, nos agota. Tenemos que estar tomando, ingiriendo líquidos para evitar que nos colapsemos. Bueno, hay que hacerlo, tomar líquidos. Pero, ¿qué podemos hacer para neutralizar de inmediato la intoxicación como si fuera un material sacado de nuestro botiquín de emergencia? El carbón vegetal activado. De inmediato, ¿eh? Se toma. Incluso se puede utilizar cuando uno viaja a otros países, ¿no? Donde la comida, pues, nuestra cultura nos sabe diferente. No la consiente en nuestro estómago. Se toma el carbón vegetal. Generalmente lo colocan en cápsulas para que sea fácil dosificarlo. Son dos cápsulas, o sea, un gramo, más o menos. Las que se utilizan tres veces al día para desintoxicar con carbón. Este carbón es especial, ¿eh? Es un carbón que se hace de manera artesanal. Tiene que ser artesanal, por ley, ¿no? De la naturaleza, tal y como lo hace la naturaleza, se tiene que hacer. Entonces, pues, se escogen algunos árboles que principalmente se eligen por su capacidad. Que una vez que se vuelve carbón, queda activado, queda muy poroso, muy absorbente. Chupa todo, ¿no? Todos los gases. Mata las infecciones, pero rapidísimo. Está activado. Entonces, utilizamos, por ejemplo, madera de encino. También utilizamos madera de eucalipto. Madera de chocote. Son ciertas especies. No es cualquiera, ¿eh? Tiene que seleccionarse y luego tiene que hacerse el carbón y luego tiene que activarse y luego tiene que encapsularse para que conserve todas sus propiedades. O sea, que no absorba la humedad ambiental. Tenemos que tenerlo ahí activado para cuando se requiera. Entonces, sí, absorba con toda su fuerza, ¿no? Bueno, sí, podemos utilizarlo también, lo que decíamos coloquialmente antes, ¿no? En tepache, que consiste en agregar, remover y luego ingerir. También tiene una actuación muy rápida del carbón. Entonces, hay que abrir dos cápsulas en un vaso de agua purificada. Agitarla, o sea, moverla. Y antes de que se asiente, pues, tomarlo. Pues, oye, es cuando uno requiere de inmediato, ¿no? Desintoxicarse. Y no, dicen, desintoxica bastante bien, ¿eh? Incluso la gente lo utiliza para aclarar los dientes. El carbón vegetal activado ayuda a blanquear los dientes cuando están manchados por el café, por el humo del cigarrillo. O cuando la persona tiene reflujo y los está amarillando porque se retorna, pues, el contenido digestivo mientras duerme o gasifica y, pues, se afectan los dientes. O sea, vean el poder que tiene. Bueno, nos va a platicar más. Si no, tiene comentarios interesantes acerca del carbón vegetal activado. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Gracias, Rodrigo. Y como bien lo comentas, el carbón se ha utilizado desde siempre, desde hace muchísimos años atrás. Se conoce como un remedio contra las intoxicaciones. Y fíjese, va de la mano también de las intoxicaciones por alcohol. El alcohol es probablemente la droga más antigua que se conoce. Una tablilla coniforme del año 2200 a.C. ya menciona la toma de alcohol. En el código del rey babilónico, Hammurabi, también menciona a los bebedores de cerveza. Y en otras grandes culturas, como la romana, también es un aspecto característico la ingesta de alcohol. No es algo nuevo. Se conoce desde hace muchísimo. Y hoy en día, la intoxicación de alcoholes aún se sigue atendiendo como un tratamiento de sostén. Es decir, que solamente intentan proteger al paciente de las complicaciones secundarias. Pero ya también desde hace muchísimos años se conocía ese remedio. Que la persona que tenía esa intoxicación alcohólica, pues tomaba un poco de carbón vegetal. Y con eso la intoxicación desaparecía. Porque sí, el carbón vegetal, esta sustancia porosa, tiene esa capacidad, ¿verdad? Esa virtud de adherencia. Esa virtud que le permite precisamente fijar aquellos elementos tóxicos o aquellos elementos patógenos a su superficie. Para dirigirlos a su pronta eliminación. El carbón vegetal puede retener gases, puede retener vapores, líquidos, cuerpos disueltos, sólidos que están ahí estorbando, intoxicando a nuestro cuerpo. Por eso es que muchas personas lo utilizan, por ejemplo, para el exceso de gas intestinal. La persona que tiene mucha fermentación, muchos eructos, muchos gases. Toda esa sustancia volátil la podemos eliminar de nuestro cuerpo. Hay personas que se sienten muy incómodas porque tienen que estar expeliendo esos gases en cualquier momento. En el transporte público, en el trabajo, ahí con la familia, les es muy vergonzoso. Hay que evitarlo. Con este carbón vegetal, dése usted cuenta, pone un carbón normal, ¿verdad? En el refrigerador, para absorber los malos olores, los gases, funciona perfectamente. Para nuestro cuerpo funcionará también, pero aquí necesitamos este carbón vegetal, que es especialmente para la ingesta. Es especialmente para que el ser humano lo pueda consumir. Es un carbón hecho de maderas, precisamente seleccionadas. Es una mezcla de maderas como el encino, el eucalipto, como bien nos lo comenta Rodrigo, que son las que se ha comprobado a través de los años que tienen las mejores acciones, sobre todo digestivas. Tiene muchas virtudes digestivas, ejerce muchos beneficios en trastornos digestivos, como la simple dispepsia, ese malestar digestivo que nos da por no respirar bien. También, imagínese, la persona que siempre tiene sinusitis, siempre respira por la boca, no respira por la nariz, tiene problemas para respirar. O en la noche, a manera del sueño, respiran también mucho por la boca. Y esa persona está tragando aire, ¿verdad? La aerofagia. Se llena el estómago de mucho aire y eso dificulta la digestión. También podemos utilizar este carbón vegetal. Por supuesto, las personas que están expuestas a comer siempre en la calle, donde la higiene no es la apropiada, no es la óptima, siempre vemos infecciones por salmonella, infecciones por bacterias que se dan en los alimentos que no están... Pues con esa higiene adecuada, tenemos que utilizar carbón vegetal porque tiene esa capacidad de expulsar las bacterias, de no permitir que se estén reproduciendo, o no permitir que las toxinas de esas bacterias, porque las bacterias no solamente infectan por sí mismas, sino que su infección también se da porque ellas... Ellas tienen un metabolismo, una digestión también, y ellas orinan, ellas desechan, y esas toxinas que desechan son las que en realidad nos causan una intoxicación. Y ahí necesitamos nosotros algo que tenga la capacidad de absorber ese tipo de toxina de la bacteria, ese residuo que deja la bacteria. Y la respuesta a ello es el carbón vegetal, que tiene esa capacidad de absorción, ¿verdad?, de fijar, ¿verdad?, esas toxinas en su superficie y dirigirlas a que se expelan antes de que nos causen alguna intoxicación. Entonces, es una excelente opción para las personas que tienen ese evento ya de diarrea, causada porque el cuerpo necesita sacar toda la toxina. Pero el cuerpo a veces no es eficiente, porque las bacterias tienen sus métodos para quedarse anclaras o para producir más toxinas, y nosotros necesitamos ayudar al cuerpo, y lo vamos a hacer perfectamente con este carbón vegetal, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los nuevos telefónicos para las personas que gustan de llamarnos. Pues ya estamos listos, ya estamos atentos, ¿no?, para darle sus fórmulas para que utilicen este recurso de la naturaleza tan bondadoso. Fórmulas verbales y fórmulas con suplementos. Si necesito una fórmula, no se lo olvide solicitarla anexando un correo electrónico para que a esa dirección, a ese correo electrónico, sea enviada la fórmula. Eso va a hacer que el trabajo de nosotros sea más sencillo, más fácil y más pronto. Bien, nuestra fórmula general o fórmula diaria, la colocamos en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible, para que si necesita, pues, pueda hasta reenviarla. O bien puede adquirir a través de la tienda en línea, pues, los productos de la fórmula para que le lleguen hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Nuestra página, anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, Amiga Coctemo, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco, de ellas, Comarubias, Estado de México, el número telefónico es 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México Ubicada en Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle Primer piso A una cuadra de la Catedra, frente a Coppel En Texcoco, el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En Zumpango, tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 En Tlalnepantla, Centro de Asesoría En Tlalnepantla, Estado de México Ubicado en calle Zahuatlán, 224, primer piso Tlalnepantla, Centro A media cuadra del Mercado, Filberto Gómez, entre Rolerma y Emilio Carranza A una cuadra de la Bodega de Horrera El teléfono, anotamos Tlalnepantla 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 En Aucalpan, tienda autorizada Avenida Gustavo Vaz, número 4A Colonia Centro A tres locales de la Zapatería La Ribera En Aucalpan, Estado de México Anotamos el teléfono 55-53-57 24-74 55-53-57 24-74 Tienda autorizada en Cotitlán de Romero Rubio Marías Coedo 209, Colonia El Huarto A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Suburbano Estación Cotitlán Anotamos el teléfono Cotitlán de Romero Rubio Teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Tienda en Circunvalación Anillo de Circunvalación En La Merced Bueno, es Anillo de Circunvalación, número 1016 Letra A, Colonia Merced Valbuena Entre Juan Juan Matzin y Arofogos Río Y a cuadra y media de la estación del Metro Estación Merced Anotamos el número telefónico 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Tienda en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México Paradero del Metro Zapata Avenida Universidad, número 790 Sótano 1, local 13 Paradero del Metro Zapata, Club de Santa Cruz, Satoyac Anotamos el teléfono 55-56-04-6095 55-55-56-04-6095 Bien, continuamos Vamos a elaborar nuestra fórmula Nuestra fórmula pues tiene Una intención, ¿verdad? Una acción Que lo que buscamos es para Pues gente que tiene la adicción al alcohol Pero que pues se ha intoxicado, ¿no? De hecho cuando se es alcohólico pues se vive una vida de intoxicación constante, ¿no? Que va dañando por los órganos internos, principalmente nuestro hígado Hay desnutrición Pues hay cierto daño neuronal En fin, ¿verdad? Hay daño Entonces hay que empezar a regenerar todo aquello que se está afectando Y bueno, buscar alejarse de la adicción Utilizando también el recurso de las plantas antialcohólicas Bueno, hay vómitos, hay convulsiones Respiración lenta Irregular también Y ahora la persona se ve pálida, ¿no? Su piel es azulada Sufre constante Temperatura baja, o sea, la hipotermia Te desmaya a veces Cuesta trabajo que despierte, que reaccione Bueno, entonces hagamos nuestra fórmula Ya tenemos el El para qué sirve Ahora vamos a Con qué lo vamos a atender Bien, entonces utilizamos cardosanto Xocote Salsa parrilla blanca Brami Hoja de guanábana Tapiro Bueno, va de nuevo Este sería cardosanto Este sería cardosanto Chocote Salsa parrilla blanca Brami Guanábana Tapiro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de arbor Bueno, se tiene que tomar Antes de cada alimento Para que sea constante ¿Qué cápsula vamos a utilizar? Carbón vegetal activado Glutamina Omegas 3, 6 y 9 Jalea real con vitamina B1 Nuevamente Carbón vegetal activado Glutamina Omegas 3, 6 y 9 Y luego también Jalea real con vitamina B1 De estas cápsulas, pues una de cada una Se toman antes de cada alimento Bien, ahora vamos a utilizar ampolletas ingeribles Para tener más recursos Vamos a utilizar la ampolleta ingerible que contiene Oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico Ampolleta ingerible que contiene Oxígeno líquido y ácido alfa-lipoico Una diaria, todas las mañanas De recuperarse completamente Tratamiento que es muy recomendable Para las personas que ya están muy fragilizadas Incluso que ya tienen delirio, ¿no? Porque es lo que sucede Ya no están presentes en la realidad El tipo de ausencias tiene que solucionarse Porque si no perdemos a la persona Bien, pues esa es la formulación Vamos al corte y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar atención A las llamadas telefónicas Vamos a darle fórmulas a las personas que llaman Iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? A ver, Rafaela, doctor Rodrigo A tus órdenes Que te ayudo Cremable Muchas gracias A tus órdenes, adelante, te escucho Mira, doctor Le digo a la señorita Que independientemente De la osteoporosis Y la fuerte artritis Que tiene mi cuerpo Yo tiene como unos 10 o 12 días Que me di un golpe muy fuerte Que pensé que la cabeza Se me había desverratado Pues tronaron mis huesos Cayí con el cráneo Sí O sea, yo me fue el golpe Cuando caí al suelo Y desde ese día Tengo muchos mareos La vista no la siento correcta Hasta mis dientes Siento como que se me enchuecaron Sí Y luego también Este Muchos ascos, doctor Acabo de Me da un poco de hambrita Pero cuando acabo de desayunar Como ahorita acabé De tomarme nada más Un jugo que me hice de naranja Sí Y después Estoy con asco Y Y abrutando muchísimo Como que Si mucho aire tuviera yo En mi estómago No entiendo ese asco De donde me viene Y Pues por el golpe Sí Hay que evitar secuelas Hay que evitar que Pues haya algo que Te vaya a afectar después Hay que Utilizar plantas Exactamente Para cuando uno Sufre un golpe fuerte Para que no después Haya consecuencias ¿Qué más tienes? Aparte de eso Y aparte de eso Este No Desde que me caí No tengo fuerzas Para caminar Sí Me duele mucho Mis piernas Y este Y Y Tengo Ando con bastón Lo que no tenía yo antes Aunque estaba yo enferma Sí Yo no usaba el bastón Y ahora Con el bastón Porque me da mucho miedo Que me vaya a caer Sí No te preocupes Vamos a resolverlo ¿Qué edad tienes? 92 años 92 y cuánto pesas? Peso He bajado muchísimo Doctor Estoy pesando 42 kilos 42 Sí ¿Tu estatura? 1.54 Bueno Sí Tienes un bajo peso Pero vamos a resolverlo Vamos a buscar Que no haya Consecuencias Yo quisiera Que se me quitara Esa debilidad Que siento Doctor En las mañanas Quisiera Que ya tuviera Mi vaso Del licuado En la mesa Porque me levanto Con muchísima debilidad Bueno No es tanto El hambre Como la debilidad Que siento Te siento muy variada No te preocupes Con gusto Te hago la fórmula Empezamos con lo siguiente Utilizamos Ten náhuatl Bueno Luego a continuación Yatén de arena Tila de trompillo También Tarapeni Bambuchino A jengibre Fue lo siguiente Ten náhuatl Yatén de arena Tila de trompillo Tila de trompillo Talapeni Bambuchino A jengibre Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Vamos a tomarla Como agua de uso Ahora cápsulas Utilizamos las siguientes Utilizamos Coenzima Q10 Amilasa Con vinagrera También Calderona Con vitaminas La agregamos Carnitina Menciono otra vez Coenzima Q10 Amilasa Con vinagrera Calderona Con vitaminas Carnitina De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con la señora Araceli Pintor Bueno A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Sí, mire Doctor Antes que nada Pues me da mucho gusto Qué amable Que me haya tocado la suerte De conectarme La llamada Aquí estamos A tus órdenes Mire Le decía a la señorita Que necesitaba un Tratamiento Para mi hija ¿Qué edad tiene? 18 años ¿Cuánto pesa? Sí Ella supe mucho De infección En la garganta Sí ¿Cuántos kilos pesa? Dime 185 libras Doctor Sí ¿Está en libras? Sí Bueno ¿Y su estatura? 175 de talla Bueno ¿Echo es en qué? ¿Centímetros o pies? Centímetros Centímetros Bueno, está bien Ahora sí dime ¿Qué es lo que padece? Ella sufre mucho Desde hace mucho tiempo De infección en la garganta Sí Constantemente Le da dificultad Para respirar Sí Y debido a su sobrepeso Tiene su cuello Y sus axilas Muy manchadas De negro Sí Le hicimos un estudio General Pero en todo Salió Muy bien Sí Entonces nos dijeron Que era con el sobrepeso Aparte de que ella se estresa mucho En un año subió esa cantidad Después de pesar 55 kilos Ajá Bueno Bueno, entonces Se estresa también Sí Y tiene mucha dificultad Para dormir Sufre mucho insomnio Sí ¿Qué más? Aparte ella padece mucho De dolor de cabeza Doctor Constantemente Y a la misma vez Es mucho cansancio Le duelen mucho Sus huesos Sí Ajá Y hace 15 días Perdón Le detectaron bronquios Doctor Los bronquios inflamados Inflamados Sí Con mucha tos Y la tos también Vía respiratoria Muy seca Pero a la misma vez Con mucha flema Bueno Vamos a atender eso Entonces utilizamos Lo siguiente Va siendo la fórmula Utilizamos Teotomy Tequicapú Alfalfa bastarda raíz Líquen islándico también Hojas de zarzamora Angélica Ahora sí está completa Teotomy Kicapú Alfalfa bastarda raíz Líquen islándico Hojas de zarzamora Angélica Angélica mexicana Bien Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos a utilizar Ahora suplementos Utilizamos lo siguiente Mango africano Nopal En cápsula Lecitina de soya También Y luego vamos a utilizar Linaza Aceite de linaza Fue lo siguiente Mango africano Nopal en cápsula Lecitina de soya Y picolinato También Aparte Linaza Estas cápsulas Son una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Con Ernestina Pérez Bien Ernestina Tus órdenes ¿En qué te ayudo? Es que me enfermé De linfoma folicular Grado 2 Me dijeron En el hospital Linfoma folicular Grado 2 ¿Cuáles son tus síntomas? Quedo pendiente Y por eso quiero Continuarlo Con esas plantas medicinales Que les pido a usted Que me informe ¿Cuáles son los que me debo de tomar? Porque no me presenta Ninguna molestia Sino que me salieron Este El tumor En la axila Luego con el tiempo Va avanzando Las bolas En los lados De mi cuello Tienes abultamientos Entonces Si ya te entendí Tienes abultamientos Ajá Bolas Esas bolas Que tú llamas Son abultamientos Son ángulos Inflamados Este No mucho Pero están Bolas De como tamaño De una canica Mediana Si te entiendo Del tamaño De una canica Ya crecieron Bueno Hago tu fórmula Claro Con gusto Para que sigas Tu tratamiento Hay que utilizar Lo siguiente Para los linfomas Utilizar Mangle rojo Espina de burro También Boldina Bolsa del pastor Guamis También Hay que agregarlo Una más Licopodio natural Bueno Entonces Mangle rojo Espina de burro Boldina Boldina Bolsa del pastor Guamis Licopodio Meclamos las plantas Juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua De uso Ahora te voy a dar Suplementos Utilizamos Chicalote Maitaque Cerezo silvestre Cerezo silvestre Tu participación Como siempre Es un placer Me despido Con una frase De Lewis Dijo así Nunca eres Demasiado Viejo Para marcarte Otra meta O tener Un nuevo sueño Hasta luego Este fue su programa El ángel De tu salud Escúchenos De lunes a viernes Por esta estación Todos Hasta luego De tu salud De tu salud Es un plan ете